Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el blog de Jenny. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer y quédense ahí porque se viene un súper video. Pero antes de que continuemos, por supuesto, invito a que seas parte de mi canal, parte de estos 3.000 suscriptores que, así como en el video anterior yo les decía, que les re mil agradezco por ser parte de esta comunidad tan bonita. Y suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, con eso cada vez que yo suba un video, YouTube les va a avisar, ¿sí? Así no tienen que estar buscando manualmente los videos, ¿sí? Y por supuesto que lo puedan compartir y lo que más me gusta, que puedan comentar, ¿sí? Porque a mí me gusta leerlos y, por supuesto, responder. Ahí vamos. Así, sin más preámbulos, vamos a hablar de un producto en particular que me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque decía 3 en 1 y cuando lo recibí me llamó más la atención por su tamaño, ¿sí? La verdad que no le tenía tanta confianza, pero me súper sorprendió. Es este producto que les voy a mostrar acá. Miren, es de Color Tren. Color Tren, ustedes saben que por excelencia es la línea más económica que tiene abón. Miren, esto es súper chiquitito. Sí, si lo comparamos con el tamaño de la mano, nada más sabe con el dedo gordo, es como que tenemos el producto súper pequeño, pero para ser súper, súper, súper pequeño, dice 3 en 1. ¿Qué es lo que está mostrándonos o qué es lo que nos dice Color Tren o abón en cuanto a este producto? Nos dice que en un solo producto tenemos tres efectos. ¿Cuáles son los tres efectos? Sombra, rubor y labial. No les confiaba, sobre todo porque tienen una presentación, miren, tienen 5,0 gramos. O sea, es súper poquito producto. Y vi por ahí algunos comentarios decían que muchas, muchas amigas mías que lograron probarlo antes, que con una gotita bastaba. Así que lo probé y realmente déjenme decirles que sorprendí muchísimo. Con una gotita me bastó y me sobró. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a hacer, tengo, en realidad vienen tres colores. Está el Malva, el Marshala, Malva es este. Sí, este es el Malva. Está el Marshala, sí, que es como un color uva. El Malva es como un rosa. Y habría otro tono más, un tercero. Este tercero vendría a ser un tono un poco más marrón. Les comento que traté de conseguirlo, pero fue muy difícil encontrarlo porque ustedes saben que por ahí se piden demos antes. La cuestión es que volaron. Volaron, no pude alcanzar al tercer tono, se los quería mostrar, quería probarlo. Me confundieron porque a veces en el folleto salían nombres diferentes. Pero en realidad son estos mismos, ¿sí? Me quedaré debiéndoles el tercer tono, que es el tono un poco más marrón. Quería sacarme la duda si era tan marrón como se veía en el folleto. Pero bueno, tenemos estos dos y con estos dos tenemos suficiente. Porque les comento que les grabé un clip de video muy rápido como me maquillé. Y van a ver las dosis, los pequeños puntitos que yo fui utilizando para poder generar este look. Muy recomendado para cualquier edad. No le veo freno para edad. Sí lo veo muy recomendado para clientes o para chicas también muy jóvenes, para adolescentes. Y fíjense ustedes que esto da un efecto de maquillaje muy natural, maquillaje muy tranquilo. Puede ser un maquillaje tranquilamente para el verano que ahora se acerca. O para cuando yo quiero tener un look muy natural, ¿sí? Los colores de mis cachetes, ahí se notan. Para este lado, como lo vemos acá. Para este lado yo utilicé el tono malva, el malva. Que es el más rosón, el más rosadito. Así es como un rosita bebé, mírenlo ahí. ¿Sí? Espero que se note. Es como un rosita bebé. Ay, mi producto. Es como un rosito bebé. Fíjense cómo queda. Mira, en lo que son los cachetes te dan un efecto bastante, bastante... Ese sonrojado natural de cuando me levanto a la mañana. También lo que es el color en los ojos. Un rosa muy natural. No utilicé ninguna otra sombra más que esto. Realmente quería hacer, combinar tres en uno. O sea, tener un solo producto que me generara los tres efectos más allá de tener la base por debajo. Bien. Y obviamente pues utilizando mi delineador y la máscara de pestañas. Y del otro lado, tengo el tono. Sería el Marshala. ¿Sí? El Marshala en este caso sería un poco más morado. ¿Sí? Un poco más morado. Tirando a violación. ¿Sí? Cosas a tener en cuenta. Porque ustedes se van a estar preguntando. Si yo veo maquillaje en crema. Por lo general, ¿qué es lo que pienso normalmente? ¿Qué va a ser? Un maquillaje que me va a dar efecto. Un poco como pegocho. Que quizá va a ser muy cremoso. Y por ahí pienso en el calor. Y resulta que no. En realidad este producto cuando lo aplican. Y seca. O sea, queda realmente se seca. Fíjense los labios. Yo pensé que esto iba a quedar como un brillo. No está quedando como brillo. Queda como un labial muy suave. Efecto mate. Lo mismo en mis cachetes. Sucede lo mismo. No tiene ni siquiera ningún efecto satinado. Por lo contrario. Da un efecto genial. Genial. Que a la hora de utilizar rubor. Esto es importante. ¿Sí? Tener quizás rubores en crema. Porque ellos se mimetizan con la base. Y parece como si fuese mi sonrojado natural. O como si hubiese tomado el sol. O me da una apariencia muy longeva. Una apariencia muy saludable. Y capaz que si me saco todo esto. Es otra cosa. Pero fíjense la apariencia tan linda que deja. ¿Sí? Y sobre todo me gusta. Porque con muy poquitas gotitas. En los ojos pude hacer la sombra en general. ¿Sí? Obviamente que si yo le quiero dar más intensidad al color. Voy a ir agregando de gotita a gotita. Ustedes se van a fijar que yo voy a tomar tan solo. Pequeñas gotitas. Micro gotitas. Y voy a ir sumando de menos a más. ¿Listos? Por otro lado. Yo coloqué acá. ¿Sí? Le voy a dejar también un short muy cortito. Para que vean. Más o menos colocándolo. Estirándolo. Y difuminándolo. Cómo fue haciendo el efecto. ¿Sí? Acá por ejemplo. Ya esto está seco. ¿Sí? Ya está seco. Así que espero que les guste. Porque me han pedido mucho. Realmente. Si ustedes ven versus precio. Versus cantidad. Versus el efecto que hace. Estas cositas pequeñitas. Se los digo de verdad. Se los recomiendo. Queda súper recomendado. No se van a arrepentir. Realmente me gustó. Me regustó. El efecto que deja. Lo fácil y lo manipulable que es. Para utilizarlo. Y no me queda más que decir que me encanta. Le desconfié. Le desconfía el tamaño. Le desconfié a que fuese tres en uno. Pero me dejó con la boca cerrada. Les voy a dejar acá un micro videíto. Véanlo hasta el final. ¿Sí? Y bien, bien, bien al final. Voy a mostrarles cómo es que se fue. Lo fui difuminando en mi mano. ¿Sí? Para que lo vean. Para que lo prueban. Y me quedé debiéndoles el tercer color. Pero bueno. Espero que les guste. Y por supuesto quiero que me dicen en los comentarios. Si quizás lo pidieron como demo. Si lo tienen de antes o si quizás en tu país. Ya que tenemos tanta gente de tantos lugares. Como por ejemplo México, España, Perú, Brasil. Un saludo grande. Un abrazo grande a cada uno de ustedes que nos ven desde tan lejos. De Colombia también. Tenemos venezolanos también. Un agradecimiento grande por estar. Y quiero que me cuenten si en su país están estas mini presentaciones. Y si tienen más colores. Además de estos dos. Y del tercero que es como medio marrón que les digo. Si tienen más. Si lo probaron. Si le desconfiaron al principio y se sorprendieron como yo. O si todavía lo tienen. No lo han pedido. Ni siquiera se han animado. ¿Sí? Así que bueno. Ahí tienen para animarse. Realmente les va súper a encantar. Porque esto es una salvación. Para muchos que nos gusta. Por ahí a veces tener un solo producto. Que simplemente haga todos los milagros que necesitamos. Así que bueno. Espero que les guste. Quédense hasta el final. Denle like al video. Realmente si les gusta que yo haga este tipo de contenido. Denme su like. Díganmelo. Si les gustaría que yo haga quizás productos de quizás otra marca también. Díganme en los comentarios. Para que yo pueda tener esa facilidad. O esa diversidad. Para poder expandir un poco más. El tipo de reseñas que quiero hacer para ustedes. Así que bueno. Dejo de hablar tanto. Un beso grande a todos. Y espero que les guste. Así que acá estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!